Hola que tal, les habla Majo de Majo y la de Trece y autorizo a Charly Saco a subir todos mis temas a su canal de Youtube Ya no recuerdo que me hizo un día quedarme a tu lado Por más que quiera no recuerdo que pude encontrar en ti He estado ciega demasiado tiempo y ahora estoy cansada de seguirte el juego Cuando nazca el alba estaré muy lejos, muy lejos de ti No te puedo creer, ya ni quiero creerte, te olvidaste de mi Que tenías enfrente, esta idiota se va Voy a cambiar mi suerte, ya no creo en tu voz Tú, tú, tú me has hecho más suerte Y esto es Majo y la de Trece, para vos, vos, vos Ya no despierto empapada en lágrimas cada mañana Me siento fuerte para dibujar mi nuevo amanecer Ya no estoy rota de dolor y rabia y al mirar tu cara Ya no siento nada, ya no soy la tonta que te perdonaba Una y otra vez No te puedo creer, ya ni quiero creerte Te olvidaste de mi Que tenías enfrente, esta idiota se va Voy a cambiar mi suerte, ya no creo en tu voz Tú, tú, tú me has hecho más suerte Ya no me afecta tu dolor, tu falsa excusa de mal perdedor No me conmueves, no me hieres Ya no me aplasta tu corazón Muerto y corrupto de tanto rencor No queda nada entre tú y yo, todo acabó No te puedo creer, ya ni quiero creerte No te olvidaste de mí, me tenías enfrente Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte Ya no creo en tu voz Tú, tú, tú me has hecho más suerte